¿Qué tal mis amigos youtuberos? Aquí es Comerada Mi Tuntún con el señor... ¿Cómo te llamas pues? Papá Tuntún Ahí está señores, Papá Tuntún nos llama Manerando Vamos a buscar nuestro Playstation 3 A ver qué tal nos va, vamos aquí Aquí es donde está como un mirador No sé si se logra ver el pinche volcán o una montaña Que se llama Manhood No, ya no se vio, ya no se vio A lo mejor más adelante se mira, no? So, la montaña señores está chingona para ir a esquiar Hacer el... Todo ese desmadre, o sea, esquiar Caminar allá arriba Eso sí, cada año se pierde un chingo de gente Así es que... A ver qué pasa Este es el Freeway O Highway 205 Vamos en el 205 Hacia el norte o sur, vamos Sur, norte, no? Este es el 205 norte señores Este mérito Hoy fue un hermoso Un bellísimo, bellísimo día Y a ver qué pedo Wesleyan, Lagos Wigo Esta otra salidita Vamos a ir a buscar el Playstation 3 A una Fred Myers, estoy seguro Y hasta A ver qué pedo Métale turbo, loco Métale turbo Miren qué hermosa ciudad señores La verdad es chula de ciudad Y tienen la oportunidad de venir Y darse una vuelta Vengan, conozcan A lo mejor vayamos algún día A la ciudad de Portland A la ciudad del... De las flores, ¿cómo se llama viejo? Y a ver qué pasa, está bien chingón La ciudad, la Rose Garden ¿Qué se llama? Rose... Rose Sandén Allá está una Como un centro comercial Ya llevamos como 10, 15 minutos manejando Algo así Ese es un centro comercial muy chiquitito No muy visitado por mucha gente Así es que A ver qué pasa Ay Dios mío, venimos a ver Yo vengo saliendo de trabajar ¿A qué Fred Myers vas? ¿A la de aquí no? ¿A la de Oregon City? Bueno y no tienes que salir de esta salida? No, la que está acá Glaston ¿Glaston? Oh, ok Bueno, vamos a ver la que está más adelante señores Yo pensé que iba a la que estaba acá en... Donde vive la marimacha Esta que está acá, ¿te acuerdas? La que vivimos la otra vez Ajá Pues ya estás aquí Ya no, no hay pedo Miren señores Están jugando 60 millones Me voy a comprar un ticket de lotería Me hago millonario y empiezo a regalar dinero Me cae de madre Aquí está Miren el carrito ese Este carrito chiquitito Se llama Honda del Sol Yo antes tenía uno de esos señores Imagínense a mí manejando Un carrito de ese chiquitito aquí va adelante Imagínense Yo tenía uno de esos pero no era color a... Rojo ¿Qué color era, hijo? Verde, ¿no? ¿Qué color era? Miren el carrito ese Y así tenía uno Uy, es una güera Y este... Y ese era el mío Así yo tenía uno Nada más que lo vendí Bueno, perdí mi licencia Ya no puedo manejar ahorita Aquí vamos a ver Miren... Otro pinche pino encabronado ¿Ya vieron? Ya no voy a decir pinos Porque ya saben que aquí en Oregon hay mucho pino Ahorita no hay nada de tráfico señores La mera verdad Cuando hay tráfico Llegar aquí Te dilata mínimo unas dos O una hora y media Miren... Miren el patito Miren lo que bonito Miren aquí hay otro muñeco inflable Creo donde está O el changuito Miren un changuito azul La verga ese hueita marihuana Porque... Los changos son negros No azules Solamente que es un chango de pitufolandia Y como pueden ver Hay más... A ver qué pedo Espero se lo estén pasando bien Cuando ustedes estén viendo este video Ya sabrán la gran noticia Ya sabrán la gran noticia De que soy partner con... Con Machinima A eso se les doy gracias A Al Capone A Al Duxa Que ellos fueron los que me echaron la mano Me estuvieron... Me estuvieron diciendo Cabrón haz esto, cabrón haz aquello Ya lo necesitas La verdad Yo los engañé varias veces Pero... Finalmente... Ellos mandaron el último correo Si aquí aquí... Oh miren Fred Meyer Ellos mandaron el último correo Y ya me dijeron Me activaron todo el pedo Y también le quiero dar las gracias A toda la gente Que ustedes son mis suscriptores A toda la gente que ha hecho A... A toda la gente que ha hecho Miren ahí hay un hotel ahí adelante A toda la gente que ha hecho este... A series conmigo La de youtuberos Gone Wild El Coto Todos... A Smokey Icy Al Falta A toda la gente que ha hecho algo conmigo señores A toda la gente que ha hecho conmigo Algo O sea no quiero... No... Si me pongo a dar nombres Se va a poner cabrón esta madre Así es que... Las principales personas con las que más me he juntado Con las que más me he llevado A todos Y a todas aquellas personas que me han regalado Una figurilla Algo... Uh... Adult Video Vamos para allá viejo A comprar una película porno o algo No es cierto Rosa Este... A toda la gente que me ha echado la mano Que me ha apoyado Que en todo el pedo O sea muchísimas gracias Uy ese güey lleva un bicho de... Doce de... De Caguamas no que verga lleva De... De Steel Reserve Ah... Y le quiero dar muchas gracias a toda la gente O sea... Eso... Me... Me dan muchas más ganas de seguir adelante Todo el pedo Rosita Eh... Y todo eso Por eso es que... Se los agradezco de corazón Ahí esta la tienda La Friendmire Y la neta pues agradecerles Si sin ustedes esto no hubiese sido posible Muchas gracias También les voy a dar un video de agradecimiento A las personas que me han mandado Backgrounds Eh... De todo Marcas de agua Las skins para Minecraft Todo el pedo Rosita La mera verdad Pues ya llegamos a nuestro destino señores Ahorita regresamos A ver que... Uy miren Ahí se mira el señor Tun Tun Hola A la gente ahí nos vemos Di algo pues fijo Nos vemos Rosa Ahí regresamos Ahí regresamos ok Bye Aquí 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 Gracias por ver el video.